¿Qué es la categoría de Open o Abierto? Tenemos participantes de ocho comunidades autónomas distintas, desde el País Vasco, Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, por supuesto, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Importante recalcar, como siempre, que el campeonato que se celebra Mancomunidad es el que va a decidir qué representante español va al campeonato del mundo, que se va a desarrollar en el mes de mayo, del 22 al 25 de mayo en Irlanda. Irá el campeón de la edición anterior, no en esta, no el de esta, porque ya tiene que estar, o sea, ya tienen todo hecho, ya está reunido el Consejo Mundial de Esquileo allí. Entonces, las acreditaciones se dieron en el mes de septiembre. Entonces, por tanto, el campeón del campeonato del Open de Esquileo de la Serena del año pasado es el que representará a España en el campeonato del mundo este año en Irlanda. Siempre os digo alguna cosita de cómo ha arrancado la campaña de esquileo. Pues sabéis que es como un pistoletazo de salida este Open. Se juntan aquí todos los esquiladores, todavía no están esquilando porque todavía las temperaturas son bajas, la mayoría de las comunidades autónomas. Y este es un pistoletazo de salida para que los profesionales de esquileo, a partir del mes de abril, pues primero en las comunidades del sur, Extremadura-Andalucía, y progresivamente, conforme va avanzando el mes de junio, pues vayan subiendo hacia Castilla-La Mancha y Castilla-León.